Gracias, miren, en el artículo 21 del equipo de trabajo destacó que nosotros no podemos tener un órgano de control igual que va a ser la GEP, en ese orden de ideas, nosotros buscamos a través de la presentación al decir que, excepcionalmente por tribunales internacionales, no cerrar la puerta a que un tribunal pueda revisar estas sentencias con ocasión de proteger los derechos fundamentales de las víctimas. En ese orden de ideas no puede quedar el control en el mismo órgano que sería la GEP y sería básicamente un cierre y lo que diga la GEP, tanto a nivel nacional como internacional, sería la última palabra. Por eso pedimos que usted, doctor Penagos, revise a fin de darle una garantía jurídica a las víctimas y de esta manera poderle agregar, excepcionalmente, por tribunales internacionales, además de lo que ya dijo la senadora Paloma Valencia.